La delegación policial de Rivas realiza actividades en marco a la jornada de octubre victorioso. Las actividades empezaron con ascensos de grados a tres oficiales destacados por su labor policial. El esfuerzo de la policía es mejorar el servicio al pueblo, actuando de manera más eficiente en los distintos casos de orden público, nos comentaba el oficial José Noel Noguera. Me siento alegre de haber logrado ascender en grado y le doy gracias al pueblo que es al número uno que tengo que agradecerle. Aunque el pueblo es quien reconoce a uno el trabajo realizado durante tanto tiempo para lograr alcanzar la meta de estar en la Policía Nacional. El grado al que fui ascendido el día de hoy es a teniente. Posterior a los ascensos en grado, el comisionado mayor Sergio Gutiérrez, en compañía con invitados y autoridades locales, dio por inaugurada la nueva sala virtual, ubicada en la misma delegación, la que lleva el nombre de la oficial María Félix Vanegas en memoria a su legado en vida. Con la preparación que van adquiriendo, tienen la posibilidad de brindar un mejor servicio a la población, y lleva el nombre de la teniente María Félix Viergal, como un reconocimiento al trabajo que ha hecho en la Policía Nacional. La sala virtual cuenta con cuatro computadoras, con accesorios y acceso a internet. El objetivo es que los oficiales de esta delegación cuenten con equipos y espacio para realizar sus investigaciones, no solo policiales, sino de otro índole. Nos precisó Gutiérrez. Bueno, el objetivo fundamental es que el personal de la policía, varones y mujeres, y de todos los niveles, cuenten con un espacio donde hacer sus investigaciones técnicas, investigaciones científicas, investigaciones no solamente en el campo policial, sino también en otra materia, ¿verdad? Ustedes pueden observar equipos computarizados, internet, ¿verdad? Desde este punto, pues ellos pueden hacer las consultas al Instituto del Mundo Superior de la Policía. Ese es el propósito, que hayan condiciones para que ellos puedan desarrollarse. Recordemos que el recurso humano es lo más importante. Con imágenes de Sicto Carmona les informó, desde la ciudad de Rivas, Obed Bejarano.